Me dijeron que yo era el presunto violador. Así en estas palabras, llévate a tu niña que tú eres, tú siempre lo apañas, lo este no le dieron medida de protección. A esta hora de la mañana ha caído en sorpresa lo que un padre de familia viene realizando en una de nuestras plazas principales de Huancayo, la Plaza Constitución. El señor se ha encadenado precisamente en esta parte de la plaza. Amigo, yo he estado desde las 11 de la mañana hasta las 6 y tanto de la tarde. Ya, a él los... Muy buenos días, señorita, sí, exijo bastante, bastante tiene en estas cosas. Quisiera justicia, que prácticamente, que quiero que aparezca mi hija, a ti, Michael, tú que me estás escuchando, que me estás mirando. Tú tienes cadena perpetua, por eso es el fin de ti, es que no se presente. Mañana tengo la cámara, el interés de él es que no se presente la niña. ¿Qué es lo que ha pasado con su hija y por qué usted está encadenado ahora? Me he encadenado porque no hay justicia, señorita. Si yo la he capturado en flaglancia, acá tengo las fotos, tengo las fotos que la hemos capturado hace posiblemente nueve días. No, ahorita con lo que estoy, no he podido, no capto mis ideas. Lo he llevado a la comisaría, cuatro horas estaba detenido. Bien, gracias, el que denuncia hasta las seis de la tarde, hasta las seis de la tarde. Me entregaron a la niña, ¿con qué condición? Porque sabían que nuevamente se iba a escapar. Es bien claro que todo aquel policía que no haga su trabajo serán separados del cargo y serán destituidos posiblemente si tuvieran algo de complicidad. ¿Usted ha denunciado y no le han dado cabida a su denuncia? No, me han dado cabida, mi hija, bien claro, lo denunció al joven en su momento. Yo le dije, señorita, escriba eso. No quiso escribir. Michael Flores Chávez, me estás escuchando. Tú, 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 que me estás mirando. Tú, tú, te le llevaste a mi hija, me tienes que entregar a mi hija. Su hija, ahorita usted no sabe cuál es su paradero. Sí, sé, está ahí. Tengo el número de carro que se lo llevó de Acanti ayer. Acá está el carro, mamita. Acá está el carro, ese es desgraciado. Acá está su carro. Acá te subiste, acá desde esta esquina a las 5 de la tarde. ¿Todo caso seducida? Seducida, se llama seducción. Tiene el síndrome de Estocolmo. Ustedes saben de qué cosa le estoy hablando. Ella lo quiere al joven, pero está mal. Está mal. Ese joven se aprovecha, es mayor de edad. Sabe bien lo que está haciendo. Sabe muy bien, porque tiene una denuncia ya pues desde el año pasado. ¿Cómo? La justicia no va a darle medida de protección a la niña. Terapia psicológica. ¿Qué soy yo? Todo lo contrario, sistemáticamente se la tengo llevando. Siempre se lo lleva. Pero la niña no está con usted. No, está el 30 de enero. Nuevamente se lo ha llevado de mi casa, de la puerta de mi casa. Ha venido desgraciado porque me iba a la vuelta. Se lo ha llevado, lo ha escondido. Por eso tengo el número de carro, todo. Acá está becando los chapeas de una semana. ¿Qué llamado hace usted a las autoridades? Exijo al señor más que todo, al fiscal de la quinta fiscalía. Señor Edgar Guardia, por favor, no archive el caso. Ya me conocen a mí. Yo trabajo enfáticamente por mis niños. A mis niños no les falta ni un pan. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos. Tengo uno de nueve años y tengo otra de la niña de 14 años. Con los dos vivimos. Y ahora él... ¿Usted es padre soltero? Sí, padre soltero soy, mamita.